Después de 41 años de la fundación del CBT-105 en Altamira, se lograron tramitar las escrituras de las tres hectáreas que abarca esta institución. La Comisión de Derechos Humanos del Estado anunció que se emitirán 86 expedientes de violación de derechos laborales en diferentes instancias gubernamentales de Tamaulipas. Tras aprobar el plan de austeridad, los diputados federales anunciaron que disminuirán sus ingresos, pero sin tocar su salario, que asciende a más de $73.000. Morena hizo valer su mayoría legislativa en la Cámara de Diputados y aprobó un punto de acuerdo para suspender la evaluación docente. Funcionarios de Canadá y Estados Unidos retomaron este martes las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, el cual se firmará el próximo 30 de noviembre. El candidato brasileño Jair Bolsonaro abandonó la unidad de terapia intensiva del Hospital Israelita Albert Einstein, donde estaba internado desde el viernes. Para facilitar el uso de Instagram, la red social lanzó un manual web para padres en su página oficial.